La palabra la diputada María Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Voy a hablar de este proyecto que tiene esta medida de sanción, pero haciendo referencia a un proyecto que incorporamos primero hace dos años desde el bloque del Frente para la Victoria en el mismo sentido, un proyecto que estaba firmado por Gabriela Esteves, Josefina González, Mazure Liliana, Álvarez Rodríguez, Carrizón Hilda Mabel, Mendoza Mayra, Bregman Miriam, Galear Carolina y Masín Lucía, y que fue reproducido, se firmó una reproducción este año, para decir correctamente, que acompañó también Magdalena Sierra, Alonso Laura, Pietragala Horacio, Santillán Marcelo, Juan Manuel. Bueno, este proyecto que vamos a tratar hoy es el segundo proyecto que tratamos con nombres de hijas, es un proyecto que es sumamente importante. Hace cuatro años el grito colectivo femenino poderoso de las mujeres argentinas dijo ni una menos. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar ese grito, de cumplir con ese objetivo. Las cifras son alarmantes, Presidente. En lo que va del año, desde el primero de enero al 31 de mayo de este año, hay un femicidio cada 32 horas en nuestro país. 114 mujeres y niñas fueron asesinadas por ser mujeres. El 71% de esas mujeres son madres de niños menores de edad. 107 chicos, hijos, hijas, quedaron sin madres. Tan lejos estamos de que esta consigna penetre en el Estado argentino que ayer, sin ir más lejos, un fallo vergonzante del Poder Judicial, puntualmente en Mar del Plata, liberó al cuarto imputado del femicidio de Natalia Melman, una niña asesinada y violada en la ciudad de Miramar. Fallo que terminó con balas de goma en la puerta del Poder Judicial. La verdad es que ese hecho nos llena de indignación y nos hace pensar que seguimos estando muy lejos de lo que nos proponemos y muy lejos de lo que nos tiene que pasar y muy lejos de construir esa patria de iguales. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de reparar un poquito esta injusticia de niños que crecen sin sus padres, que tienen que seguir creciendo, que tienen que seguir viviendo y que muchas veces los hacen con tías, como brisas, pero también como unos niños de Mar del que viven en un barrio del sur que se llaman Mia y Brian. Mia tiene 5 años, Brian tiene 13, su tía hoy los está cuidando, su tía tiene su guarda provisoria. Estos niños tienen asignación universal, por eso es tan importante que esta ley en su artículo 5 haya contemplado la posibilidad de que continúen teniendo las prestaciones que hoy el Estado tiene para con ellos. Estos niños hace un año, el 19 de junio, perdieron a su mamá en manos de un femicida que era la pareja de su mamá y el progenitor de Mía. Bueno, esta tía que quiero nombrar, que se llama Jessica, es una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde, pero que todos los días pelea y encuentra la manera de, por ejemplo, festejarle los cumpleaños a su sobrino. También tiene un nene, también tiene un nene, Tiago. La verdad es que quiero terminar, porque la idea era ser muy breves, leyendo una pequeña notita que escribió la tía de Mia y de Brian para hablarle a su hermana. Y dice, mi pequeña y hermosa hermana, como voy a olvidar esa sonrisa y esa carita tan angelical. Hoy te recuerdo con mi corazón destrozado al saber que nunca te he olvidado, que siempre te tendré presente en mi vida. Qué tristeza hoy tengo, pero cumplí, hermanita. Pude hacerle el cumpleaños a tus bebés, como vos lo hacías. Y siempre, aunque me cueste, lo estaré haciendo. Te extraño, hermana. No te das una idea la falta que me haces. Día a día, mi corazón destrozado por tu pérdida, como dije un día, para que más que pasen días, meses, años, siempre estarás presente. Nancy Segura, mi hermosa compañera. Hermana, amiga, todo eras vos y ya no estás. Nancy tenía 27 años, dos nenes, y hoy esta ley posiblemente permita que estos niños puedan seguir festejando sus cumpleaños. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.